Este show se llama La Carta porque precisamente la gente eligió el repertorio. Lo hicimos durante tres meses, dejamos un canal abierto en internet para que la gente pudiera votar sus canciones favoritas. La premisa era elegir 25 canciones y también había una propuesta que era elegir cinco canciones con absoluta libertad de quien vos quisieras, de cualquier otro artista, para que nosotros las versionáramos. Y surgieron cosas muy interesantes, el repertorio que se eligió nos dio lindas sorpresas, además de clásicos que por supuesto sabíamos que iban a estar. Hubo canciones un poco menos conocidas pero que le dan una linda diversidad a todo el show. Una linda variedad de canciones entre las que eligieron y a la vez una buena coherencia narrativa, por así decirlo. Yo cuando armo los repertorios para una gira considero un montón de variables, pero una principal es que tienen que resultar como si vieras una película en realidad. Como que te vaya pasando por distintos estados de ánimo pero que tenga como un hilo conductor, una cierta coherencia aún en el contraste. Y lo que se armó después, armando el rompecabezas de la secuencia, del orden de las canciones, quedó muy lindo. Tiene un lindo traslado, es un lindo viaje el show. Para los vices nos reservamos el derecho, mi banda y yo, de también poder elegir nosotros alguna que otra cosita que nos gustara para incluir ahí. Así que nuestro voto personal entró en la parte de los vices. El DVD de Mil Noches y Un Instante es lo que completa el lanzamiento que hicimos en diciembre pasado con el CD. En el CD yo decidí publicar las canciones que no habían sido lanzadas en otros discos unipersonales anteriores, como A Solas con el Mundo, que estaban incluidas en el show para no repetir. Porque en realidad la diferencia que puede haber entre una canción en formato acústico grabada en vivo a dos años de distancia no es mucha. Entonces, para no cansar preferí poner las canciones que no habían sido publicadas con anterioridad en ese mismo formato. Pero en el DVD como está el componente visual y como mucha gente había preguntado qué había pasado que A Solas con el Mundo, el disco unipersonal anterior, no había tenido DVD. Me pareció que era una linda manera de condensar un DVD que recorriera en realidad los dos discos. Mil Noches y Un Instante y A Solas con el Mundo. Estamos pensando tal vez en dejar registrado en imagen también el show de Luna Park. Porque va a ser un show muy potente, muy lindo y el repertorio lo merece.